Número 1. La pirámide de Cholula o Tlachigualtepedl, como se le conoce en Nahuatl, es el basamento piramidal más grande del mundo, con 400 metros por cada lado, muy superior a la pirámide de Giza, en Egipto. Número 2. La pirámide es un templo que tradicionalmente se consideraba dedicado al dios Quetzalcóatl, el estilo arquitectónico del edificio estaba estrechamente relacionado con el de Teotihuacán en el Valle de México, aunque la influencia de la costa del Golfo también es evidente, especialmente de El Tajín. Número 3. No se sabe con exactitud cuándo se empezó a construir la pirámide, pero los arqueólogos creen que fue en el 300 a.C. o al comienzo de la era cristiana. Se estima que su finalización llevó entre 500 y 1000 años. Número 4. Como se observa, la zona, principalmente en el patio de los altares, los edificios más antiguos fueron construidos en una forma simple, es decir, constan únicamente de grandes basamentos en forma de talud. Número 5. Los cronistas relatan, que cuando en Cholul había escasez de agua, los campesinos acudían a los sacerdotes para solicitar ayuda. Estos subían en romerías a la parte superior del cerro, en donde sacrificaban niños de entre 6 y 7 años, ya que, según las costumbres, los niños son los mensajeros de Tlaloc, y al sacrificarlos irían a pedir agua. Número 6. El mural de los bebedores, tiene como tema central una ceremonia de embriaguez, los hombres que aparecen en el mural son esbeltos, sostienen grandes recipientes con líquido, que se ha interpretado como la bebida que se consumía en ese tiempo llamada purque. Número 7. El mural de los bebedores muestra a 110 personas bebiendo, este mural es considerado una obra extraordinaria de gran formato en Mesoamérica. Número 8. Arriba de la pirámide, se encuentra una iglesia dedicada a la Virgen de los Remedios, el templo presenta en su portada un arco sencillo, tiene dos torres idénticas y en el interior cuenta con un vistoso altar de estilo neoclásico, construida en 1594. Número 9. El templo católico en la actualidad, es un importante destino de las peregrinaciones de los creyentes católicos de la región, y también es empleado para la celebración de ritos indígenas. Y por último número 10. Debido a que el templo católico ha sido declarado patrimonio histórico de la nación mexicana, la pirámide prehispánica no ha podido ser excavada en su totalidad, ya que dicha pirámide fue hecha de tierra, así que aún seguirá en secreto y resguardados varios tesoros de la época prehispánica, una buena noticia si me lo preguntan. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, si el video les gustó por favor denle pulgar arriba y compartanlo con sus amigos, eso me ayudaría mucho y sabría que les está gustando mucho el contenido del canal, le mando un saludo y agradecimiento a Mercedes Merino, por proponer este tema, así como también les pido una disculpa por estar inactivo estos días, la verdad ya no tengo internet otra vez y estoy batallando mucho. Recuerden que ya tenemos perfil de YouNow, así que esperen directos muy pronto, síganme en Instagram, abajo en la descripción dejaré un link directo para que me agreguen, les deseo un excelente día, tarde o noche, adiós y hasta pronto.